En Tuluá las autoridades de policía velaron por la preservación de la palma de cera en el Domingo de Ramos, reemplazando su uso por otra variedad. Veamos. Bueno, se viene fortaleciendo y cambiando algunas costumbres que también afectan el medio ambiente, con Policía Ambiental, Ecológico y Ambiental, igualmente con la CBC. El día de ayer entregamos más de 5.000 palmas de otro origen, la cual no afecta como tal la palma de cera, que es la palma protegida. La idea es fortalecer y cambiar de pronto estos temas, que en un momento dado también es prioridad para la Policía Nacional, que es el tema del medio ambiente, y obviamente desplegar cada una de las actividades tanto preventivas y operativas en esta Semana Santa. Unos trabajos en conjunto, unos trabajos mixtos con el Ejército Nacional. Estamos dando la bienvenida a los turistas, dándole también tranquilidad a las personas que ingresan a nuestro municipio. Este trabajo mixto con el Batallón de Alta Montaña, era con el fin de saludar a la comunidad, de que ellos sintieran presencia de las instituciones, y no solo lo hicimos en este plan de llegada al municipio, sino también con el plan retorno que finaliza el próximo domingo.